Me manchaste la ropa con el pintalabio de tu dulce boca Esas huellas se quedan aquí en mi alma y no en la ropa ¿Cómo quieres que te deje si ya mi boca has besado? ¿Cómo quieres que me alegre si estoy de ti enamorado? Me enredé con tu cariño y sin poder evitarlo Dejo huellas imborrables tu mágico pintalabio Esta ansiedad me devora por ti pierdo la razón Tú pintalabio encendido, tú pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Me enredé con tu cariño y sin poder evitarlo Dejo huellas imborrables tu mágico pintalabio Esta ansiedad me devora por ti pierdo la razón Tú pintalabio encendido, tú pintalabio encendido Me pintó hasta el corazón Me pintó hasta el corazón Me pintó hasta el corazón Me pintó hasta el corazón